Hola, Mariano. No te acerques a mí. Apestas al col. Y tú a Galonia, barata. ¿Qué has dicho? Lo de barata no te lo consiento, querido. Toda yo soy cara. No hay nada barato en mí. Hasta tú me has salido caro. ¿Qué digo caro? ¡Carísimo! Eras un pequeño gran actor. Pequeño en estatura, pero grande en talento. Eras mi pequeño gran actor preferido. ¡Aposté por ti! Pero qué lástima, Dios mío. ¡Qué desperdicio! Te has convertido en un gusarapo conservado en alcohol. ¡En una pavesa a merced del viento! ¡En un espantapájaros que no espanta ni a las moscas! Aunque las mate con el aliento. Que se vaya, Leopoldo. No podré besarle en escena sin vomitar. Tirándelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues si no me querés, me voy, ¿eh? Y tú vete a un convento. Adiós. 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 Me voy para siempre. Adiós. Adiós. Me ha pegado. Ha pegado a Virindolo. Vas a permitirlo. No, mamá, ahora no. ¡Fuera! ¡Fuera! He dicho mil veces que no quiero a nadie en los ensayos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!